No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo, que sí mismo que mi vergüenza tiene Yo que tú ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que me querés No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentiroso, siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sellas de memoria, ahora vete que ya no quiero perder Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Yo te vuelvas a decir que tú me quieres, mentiroso, siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia, si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sellas de memoria, y ahora vete que ya no quiero perder Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar